Artista de la calle No tengo cuadre, no superman porque no vivo en el aire Cocinero pero no pico carne Ni cuando puedo con baraca uso los sables Me mantengo estable Cara mía más original porque en mi casa no tengo cable Quien pueda que se salve Cuando el perro la adeo en la señal del par Cuando el guirador falle E insistimos, no son amenaza Su cotorra y su flow como el cóndor pasa Mi trofeo es una botella Yo tengo más fotos en el rack y ya un min en el juego de estrellas Si no te gusta lo que oyes, pon una querella Brilla algo más que el sol, borracho de alcohol Si no soy el mejor, seré injusto como le negaron el MVP a Pujol Tú te ofendes, no soy sacero pero la Wii me pone chino Mendes, el hombre de la blanca nieve y los siete enanitos Pongo fake MCs en asterisco y causo controversia como el lío de atroar y los dueños del circo Te enseño en esto como se josea, prendido en vida cara Mi coro cafea, mi bloque no es juego Ya los menores jolopean Tengo franco tirador ubicando en la azotea No puedo perder, pues la calle me vaquea Los contactos y maquitería están buscándose la feria No soy llanera, tampoco socio, no le pare a esa En mi mano derecha un fili y en la izquierda una cerveza Donde quiera represento, se nota por el acento Con la señal de 13 pa' la foto, por supuesto Si te dejes envidioso, lo siento, toma esto Graba con la camarita, súbelo pa' YouTube Te la pongo sin cotorra, aunque tú sepas con food Como me es tu society, te atraco en el draft Legal, hago hip-hop, socio, vivo el que tú Real, no es como yo, esa es mi virtud Tú, 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 tú Cuando hay peligro, amigo no, yo alé del gatillo Me faltas el respeto a mí, te robas el perico Te puse en el punto también, claro, con mis brillos Caíste en vicio, maldito, y mis papeles son míos Me apuntas con tu alma, yo pensé que eras mi amigo Recuerdete imbécil, soy gatillero de este niño Tus agujeros en tu pecho son más profundos que tu ombligo Que me top labia, es un modo de rabia, así que Oye, Charlie, ¿cuál es tu feeling? Pues, amigo, tú no puedes haciendo ni un real remix Tú quieres ser como yo, te falta mucho para hacer Yo, rompiendo el beat, entro el monstruo Biggie, es que a todo el mundo se lo llevó el conno Hoy el día es un meneo, yo me voy con el compadre Muévase de ahí, que llegaron los que saben Haciendo hipas de verdad, hipas de la calle Mi hermano, si usted no sabe, es mejor que saque Lo tiene aquí, porque Biggie llega y te rompe a ti Y a tu corre demagogo, yo se lo mató yo solo Esto es freestyle, por eso yo me equivoco Pero cuando me escuches, va a dar cuenta que yo soy el monstruo Rompiendo el beat, en la producción de los giguereros Lo mina, Biggie llega y aquí hermano, a ti te asesina Brah Get em boys, get em boys, get em boys Get em boys, get em boys, get em boys Get em boys, get em boys, get em boys Get em boys, get em boys, get em boys Get em boys Set up record, present, break in the beat For all your play-headed ass niggas They can't handle this shit Saiga sell it loud, mama MCD, etiqueta negra Y'all niggas know, black label, get drunk R1, la empresa Alcoholic PK M2 Biggie DominicanHipHop.com And we keep ripping this shit here And y'all niggas keep beeping Con mi feo pa' nosotros, porque no puede con ninguno Nosotros somos los que te quieran Men Coyote Values Values anders Set up Tres S Gracias.